de la ciudad de México. A la modelo, Karishna Ayala, ella es la hermana gemela de Yarishna, son dos jóvenes influencers, Yarishna es la que ven al centro que es entrenadora personal de Karol G, pues Karishna es maquillista profesional, bailarina, se conocieron públicamente cuando estaban en un reality show de Mark Anthony, se les llamaba como las mulatas del sabor, recuerdan ustedes, millones de seguidores ambas en las redes sociales, ¿por qué fue este arresto? Señores, es el quinto operativo que realizan los federales, por este tipo de acusación, arrestaron junto a Karishna Ayala otras 18 personas, 16 de ellas residentes de Puerto Rico, 3 de ellas que vivían fuera de la isla. Escúchate esto Patricia, según el pliego acusatorio federal, ellos están enfrentando hasta 30 años de cárcel, ok, múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Tú sabes que para la pandemia ofrecieron unas ayudas federales para pequeños negocios que estaban perdiendo ingresos para que echaran para adelante, etcétera, pues según se alega, Karishna junto a otras personas, pues señores, desde abril del 2020, arrancando la pandemia hasta febrero de ahora de 2024, los acusados y sus co-conspiradores provocaron la presentación de al menos 30 solicitudes, ok, de préstamo del programa de protección de cheques de pago, que es el PPP, ¿se acuerdan ustedes? que buscaban el desembolso ilegal, ¿sabe de cuánto? Al menos, al menos 587 mil 442 dólares en fondos federales de recuperación de las pequeñas empresas de la Agencia Federal de Negocios, de pequeños negocios SBA, señoras y señores. Algo muy, muy lamentable de ser cierto, recuerden que se les presume inocente hasta que se les pruebe lo contrario, pero sí es un hecho que fue arrestada esta madrugada Karishna Ayala, maquillista profesional, influencer, hermana de Yarishna, entrenadora personal de Karol G. Estaremos pendientes, señores, esto no ha trascendido en ningún medio como tal, usted se enteró primero... ¡Con el lado!